Música Empieza por un grito, por un gesto malo, una explicación y acaba con un golpe. El boxeo os da un papel muy importante en mi vida. Música Vivemos en una sociedad que por desgracia tienta a discriminar. Mucha gente asocia la parálisis cerebral a una discapacidad intelectual, no es así. No tiene por qué llorar, tengo una discapacidad intelectual y siento alguna parálisis cerebral. Música Ya decía hace tiempo que hay gente que me aporta bienvenida, gente mala, que sigan su camino. Conmigo no van a ir. Uno, dos y tres. El boxeo para lo bueno o para lo bueno nunca te va a engañar. Algo que no te engaña te prepara para la adversidad. El boxeo ayuda a canalizar la agresividad y regular la ira. Te ayuda la psicomotricidad, te ayuda la coordinación. El boxeo juega un papel muy importante en mi vida. Porque desde que yo vi la carita de mi hija, vi que todo tenía que cambiar. Entonces yo también tenía que coger otra vez otros hábitos que yo veía que eran muy saludables para mí. ¿Qué queda el boxeo? Era algo que yo había dejado por miedo, por no explicar a mi entrenador de lo que estaba pasando. Tuve la suerte de que me di cuenta, pero me di cuenta porque estaba embarazada. Me di cuenta porque tuve mucha gente, tuve mucho apoyo. Pero no fácil, psicológicamente estás fatal, no sabes cómo pedirle ayuda. Te sientes súper mal también porque piensas que nunca te puede llegar a pasar así. Y porque te sientes con miedo en poder contarlo. Porque qué me puede pasar si lo cuento, qué no. Qué puede pasar si denuncio, qué no. Antes sí que es verdad que venía por agresividad, yo tenía mucha ira dentro de mí. Y claro, creo que aquí gente agresiva no quiere. Yo sigo diciendo que tengo mucha suerte de tener a la gente que tengo alrededor. Pero hay gente que no dice lo mismo. Porque ya no está. Yo era el niño perfecto al que acosar. Yo era prácticamente incapaz de botar un balón y caminar hacia adelante sin tropezarme o sin que se me fuera el balón o sin caerme. Tuve la grandísima suerte de que mis compañeros, en vez de hacer lo fácil que era reírse de mí, hicieron lo difícil que es pararse y enseñarme a botar ese balón y avanzar. Esos compañeros años después, cuando me veían en una final olímpica por la tele, se sentían orgullosos de haber dedicado ese tiempo a enseñarme. Y yo creo que al final se siente más orgullo viendo que una persona a la que tú has ayudado o conseguido destacar, que viendo que una persona a la que ha hundido ha terminado suicidando eso. Rendirse siempre es lo más fácil y es lo que siempre está a mano. Nos queda otra opción que es pelear, que es saber que las cartas que nos han tocado no son las que más nos gustaban, pero son con las que tenemos que jugar. Y mira, a mí me tocaron estas cartas, me tocó una paráfisis cerebral, pero te aseguro que hay muy poca gente en la vida por la que me cambiaría yo ahora mismo. Mi objetivo no es llegar a un campeonato de España en boxeo o no es ser campeón olímpico en boxeo. Mi objetivo es que en muchos de los valores y de las capacidades que da el boxeo, poder adquirirlas para conseguir un movimiento en atletismo. Tengo una paráfisis cerebral, una lucha constante, luego mucha rehabilitación, muchos médicos y por suerte de decir a los médicos que este niño no va a durar más de 15 días. Y a día de hoy, tengo 36 años. Si te hace bola aquí en el estómago y es en plan de que no... ni duermes, ni sabes por qué, ni sabes por dónde te vienes. Y coger así una bandeja, pues antes no podía, pero ahora puedo y no me tiembla tanto. Entonces tengo seguridad. Estoy soltero, pero en el futuro estuviera con alguien, pues la cojo la mano y estoy seguro, porque no me va a temblar. Mis padres dicen que he pegado un cambio radical. Somos una tribu, somos una familia. Vienes un día que a lo mejor te ha salido algo mal en el trabajo, lo hablas con los compañeros y dices, ah, olvídate, vamos a hacer el 1 o 2, y luego lo que sea, te deshagas y se te van las cosas. Voy a acabar el curso de entrenador de boxeo. Me mola mucho, me encanta y además es que es una forma de hacer ejercicio disfrutándolo. Es que van a estar unidos. Tengo mi vida, yo tengo a día de hoy mi trabajo, estoy orgullosísimo. Tengo mis amistades, tengo mis amigos aquí también. Tengo mis deportes, que no me falte. Cada uno cambia, depende, ¿no? Pero no cambia, se transforma. ¿Pero sabes por qué se transforma? Porque cada vez van encontrando más objetivos. Cuando uno está de bajón está otro para darle una palmadita. Cuando uno está triste está otro para enchufarle una voz de aliento en la oreja. Pero aquí vamos todos de la mano, aquí nadie manda más que otro, aquí somos todos compañeros y somos todos de la misma tribu.